Cuba Información Ahórcate un momento Cuelga de uno de esos días en que el país asfixia Cae y deja fluir la leche de tu carne Pasto para el gusano y el absurdo Permanece El sueño no basta La escritura no libera tu espíritu La culpa ha de ser la misma Y a esta hora las vacas pastan sigilosas En sus jugosos cuartones turísticos Bien diseñados De un verde que deslumbra y seduce Para ti la fiebre La cabeza no se parte de tanto pensamiento atascado Y tanto animalito, fosforescente e imposible Que entra por los ojos El mundo ante ti, virtual, ajeno, futurista Pero aclimátate en la cueva Donde sueñas aquello que ya soñaron otros hombres No alces la mirada Sea humilde Hasta en el modo en que te tiendes a contemplar el cielo Envejece con resignación Ahorrando el oxígeno y los días Que se deslizan bajo tus pies Se están vendiendo parcelas en la luna Dolly tiene otra hermana El euro ha unido a Europa Por la calle Alcalá Un millón de homosexuales demuestran que las aguas de un río nunca son las mismas Las palabras no alivian Son la cáscara atascada en los remolinos del fregadero Entramos al milenio y creo oír las mismas voces Pedaleo en mi bicicleta forever Siempre forever, azul pastel Y el cielo oxidado sobre tus párpados El plátano que abunda Del cinzonte sin argumento sobre la madrugada Maneras de asumir la resignación y el sexo Cada vez más escaso y necesario Cada vez más caro un minuto de tierno placer Asómate Sé el gato que imperturbable en la ventana Ve pasar la vida Ahórcate un momento Cuelga de uno de estos días En que el país asfixia Bueno, he comenzado el momento poético de hoy Leyendo un poema que se llama Imposibles Imposibles es un poema de ese gran poeta cubano Nelson Simón González Nelson Simón es un poeta nacido en Pinar del Río El 23 de enero de 1965 Y es una de las voces más importantes De la lírica cubana actual De hecho, ya lo he traído al programa en varias ocasiones Director de la editorial Cauce Miembro de la UNIAC Su obra ha merecido premios Como el Julián del Casal UNIAC 2000 Premio Oriente de Literatura Infantil 2002 La Edad de Oro 2002 De Poesía y 2007 en Cuento Ha obtenido en dos ocasiones El premio de la crítica En el 2001 por el poemario A la sombra de los muchachos en flor Y en el 2004 por el volumen de cuentos para niños Brujas, hechizos y otros disparates En el 2002 le fue otorgada la distinción por la cultura nacional Tiene publicado los libros de poesía Ciudad de Nadie, editorial Loinaz 1992-2008 El peso de la isla, editorial Loinaz 1994-2002 Criatura de isla Edicciones Bahía, España 1996 Con la misma levedad de un náufrago Editorial Letras Cubanas 1996 Para no ser reconocido Editorial Cauce 2002 A la sombra de los muchachos en flor Edición Unión 2001 y 2002 Textos suyos han aparecido en varias antologías de poesía cubana e hispanoamericana Ha sido traducido al inglés, al francés y al italiano Es uno, como ya decía, de las voces más importantes de la poesía cubana actual Leí un poema que se llama Imposibles De un libro inédito que se llama In Vitro Y ahora voy a leer un par de estos más De otro libro inédito que se llama Las viles maniobras Este primer poema se llama Descampados 1 Y dice así Y andamos como perros Rastreando la mínima rosa del sudor Entre zarzales Los ojos encendidos Cuajarones de sangre que inyectan la mirada La piel abierta al polvo La polución entrando con sus fines tatuajes Ácaros del deseo Rollendo el epidermis Dejando lentamente sus estrías Y cada vez más pálida la cara Sin fotosíntesis a lo largo del largo invierno La muerte en los montículos de escombros La muerte entre los hombres agrupándolos Y entre las piernas y las barras de hierro retorcidos Flores del descampado Cajetillas de fortuna Pañuelitos blancos que huelen a mentol Y semen ya vencido Látex para salvarse de la muerte En los montículos de escombro y el miedo El sol El sol está tan frío que me asusta Que pierdo mi control Y no me reconozco Me arrastro casco mi cuerpo Contra una roca como si fuera un huevo A mi temor aumenta Me derramo Mi vaho va a estrellarse en el espejo Que yo mismo levanto Licor del polo Podredumbre bien disimulada Empañando mi imagen Ocultándome Entre los montículos de escombros Donde la muerte taconea En su tablao flamenco Me arrastro Apunto hacia la isla con mi hocico La vida se me enreda en los zarzales Luna menguantes Ya mi juventud Tordo gris Mi perfil que vuela Parásito ya ando Gusanillo del placer Ave vacía Dibujo círculos insentidos Sobre los montículos de escombros Y hay hombres retorcidos Temblando entre los hierros deseosos Y voy a terminar Leyendo un texto que es Descampados 2 Y dice así Edificios al fondo Panalitos humanos Y chorros de amarga miel Bajan las escaleras La música retumba allá a lo lejos Pero yo la escucho Oído de murciélago detener Para entrar en los descampados Y el alma más desierta Más seca y estéril que ellos mismos Descampados del alma Fruto inevitable de la lejanía El recuerdo de la lluvia Me detiene a mitad de un trillo Oigo la hierba Su canción creciendo al revés En mi interior Tu cuerpo jugosa brisna Que arrancaba música del mío Ahora duerme lejos Abandono total Ausencia del amor Y la ciudad creciendo Arrinconándonos en estos claros mataderos Mecánica y moderna Con paredes de cera Panelitos humanos Chorros de amarga miel Historias tabicadas Que se filtran en una celda fría A otra fría celda Y alambres escondidos Corriendo por los techos Desprendiendo un calor Que no me alivia Helado estoy Contaminado por el paso De las noches Y el lujo De una falsa libertad Que termina En los escaparates De los luminosos almacenes Necesito una lluvia tropical Que me anegue Y luego todo el verdor Y el brillo De las cosas sencillas Que no arrastran Sus chorros Hacia las cloacas Ahora me estremezco La música retumba Y los hombres Se buscan en las dunas Bajo la paja seca Yo afino mi oído De murciélago Uno chorrea su baba De viejo lobo Ibérico Otro brama Como un toro Al hundirse la pica Entre sus bravas carnes Otro se sueña flor Aroma delicado Yves Saint Laurent Sobre trozos de tubos Y placas de hormigón Abandono total Y la ciudad creciendo Hacia los descampados A punto de extinguirnos En el mínimo ruedo Que nos dejan Respirando el oxígeno Y el vicio Para sentirnos vivos Helado estoy Contaminado Aquí vuelo a laurel Y cenizas escarchadas Muy cerca un sexo Se levanta victorioso Reclama mi atención Escucho el latido Que se siembra En su costado Estoy en mi zona Más telúrica Tiemblo y me agrieto Los músculos se sueltan Y las abuelas Ignoran estos sitios Mientras hierven Su corazón jubilado En los pucheros Me agrieto y tiemblo Me sacude un sismo De seis grados Edificios al fondo Y hermosos cardos Que deshidratados Se instalan en mis ojos Cuanto color descubro Entre la paja seca Y moribunda Parecen girasoles Los cardos en invierno No hay más remedio Que inventarse el placer Poner parches Costurones negros Donde quisimos Encontrar la felicidad Helado estoy Contaminado Y aún faltan Algunas tristezas Por contar Para que llegue el verano Descampados del alma Fruto inevitable De la lejanía Pasan hombres Tocándose Sexo rápido Y árido Y yo entre ellos Abandono total Ausencia del amor Y la ciudad creciendo Arrinconándonos Mecánica y moderna En estos claros mataderos Que son los descampados 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 Gracias.